¡Muy bien! ¡Recupiero! ¡No te quedo! ¡Nigiero contarte! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Fía, fía! ¡Senergía! ¡Vamos a ir! ¡No vamos! ¡Normal! ¡Nigaría normal! ¡Como si él no es hijera! ¡Normar! ¡No va! ¡Eso! ¡Sigo con Black Eyed Peas! ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú parías! ¡A la hua! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Estamos en pleno, hermano! ¡Eso! ¡Uh! ¡Eso! ¡Manten un ritmo! ¡Manten un ritmo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me voy aquí! ¡R máximo! ¡R máximo! ¡ durante el tiempo! ¡150 segundos! ¡3! ¡Vamos! ¡Venamos! ¡Eso! ¡Venamos! 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 ¡Siempre! ¡La coranantula en la silla! ¡Aporta el fronete! ¡Tira! ¡Venamos! ¡Eso! ¡Venamos! ¡Eso! ¡Uh! ¿Qué es eso? Ahora la 10.